Ilia, pues vamos a empezar, si me puedes platicar un poco sobre cómo ha sido estos días como campeón del mundo de UFC, es algo que te ha sentado diferente, ha sido algo igual, ¿cómo ha sido? Nada, nada, ha sido igual de siempre, siempre me he sentido como el mejor del mundo, entonces en mi vida la verdad que no ha cambiado nada más que el reconocimiento que tengo, porque ahora tengo más reconocimiento que antes de la pelea, obviamente, después de cada pelea ha crecido el reconocimiento, pero el sentimiento que tengo es el mismo, siempre me he sentido como el mejor del mundo. Me acuerdo cuando ganaste en Anaheim, en la conferencia de prensa, dijiste muchas cosas para alentar a los jóvenes, una de ellas era de que había que olvidar el pasado, que había que mirar hacia adelante, ¿te referías en algo en especial cuando dijiste eso? No, no me refería, solamente compartía mi opinión porque comparto mucho con las personas que les cuesta arrancar, que se quedan muchísimo mirando en el pasado y les cuesta el poner el foco hacia adelante, yo siempre les digo que el cristal que tenemos en el coche es mucho más pequeño que el parabrisas que tenemos por delante, por lo que siempre hay que mirar hacia adelante, pero lo más importante de todo es disfrutar del presente, porque si te vas al futuro es que eres un ansioso, si vas al pasado eres un depresivo, y el que vive en el presente es un tío feliz, así que tienes que vivir en el presente, obviamente no olvidar ninguno de los dos. Ilia, he visto muchos videos tuyos en YouTube y me gusta mucho cómo hablas, lo de la fuerza mental, ¿de dónde viene todo eso, tu motivación? Tienes mucha motivación. Es que lo que te digo, mi sueño siempre ha sido ser el mejor del mundo y no he hecho nada más que fijarme en los mejores y repetir el mismo patrón que ellos recomendaban, de algunos recibía un mensaje, de otros otro otro y al final he creado una versión que soy yo hoy en día, de todos he intentado coger lo mejor que tenía. No me he inventado nada nuevo, la verdad. Muy bien, ya viendo hacia lo que podrían ser algunas opciones, ¿qué te parece McGregor? ¿Crees que va a regresar bien al UFC y te gustaría enfrentarlo? Me gustaría enfrentarlo, claro que me gustaría enfrentarlo. A mí, yo le tengo mucha admiración, ¿no? Solamente a todos los peleadores que están en la UFC, rankeados en top 15, top 10, los campeones, porque sé lo difícil que es recorrer todo ese camino, llegar hasta ahí, mantenerte en esos niveles, es muy duro, ¿sabes? Que tienes que hacer muchísimos sacrificios. Una persona como Connor ha evolucionado el juego en su momento, le tengo muchísima admiración. De hecho, te diría que es la única persona por el que me he puesto una alarma en su tiempo para verlo pelear. Pues imagínate lo mucho que me ha inspirado, ¿no? Entonces, yo siempre digo, es de inútil odiarlo. El tipo es un crack y cuando entra dentro de un octógono, el espectáculo está asegurado. Entonces, ¿cómo no me gustaría compartir el octógono con alguien así, no? Muy bien. En cuestión de boxeo, me estabas diciendo que también has conjuntado mucho todas esas disciplinas. ¿Hay algún boxeador en especial que te ha gustado, que has admirado? Siempre. Canelo Álvarez ha sido al que lo he mirado, lo he intentado estudiar a lo largo de todos estos años. Mi hermano y yo, el patrón de boxeo que tenemos es de él. Es de él, de él, de Julio César Chávez. La verdad que nos ha gustado mucho siempre el estilo mexicano de boxeo y nos hemos criado con eso. ¿Te ves boxeando algún día en una pelea de boxeo? Me encantaría, me encantaría boxear algún día. Claro que sí, claro que me veo boxear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!